Hola, ¿qué pasa? Pues sí, ya lo tenemos aquí, ya está lanzado, ya lo podemos comprar, ya lo podemos probar. Aquí tenemos el Ableton Live 12. Tenemos las tres versiones, como teníamos anteriormente, la intro, la estándar y la Live 12 Suite. Pues lo que vamos a hacer ahora también, lo que podemos hacer también es venirnos a la prueba gratis. Pinchamos aquí arriba y tenemos 30 días para probar, para chequear nuestro Ableton Live 12. Bien, y nada, yo os animo a que lo probéis, por lo menos, porque la verdad es que tiene grandes actualizaciones. Os voy a dejar con un vídeo que he hecho del LFO. Bueno, pues como podéis ver, tengo aquí cargado un Wave Table, que desde esta flechita lo abrimos para poder ver todos sus parámetros. Y en este caso yo voy a trabajar con él, con la posición del oscilador. Bueno, esto es una tabla de onda, en la cual tenemos una onda seno, una onda triangular, diente de sierra y una cuadrada. Vale, entonces tengo un acorde. Fijaos cómo va cambiando, ¿no? Vale, entonces con esto es con lo que voy a trabajar, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es modularlo, ¿no? Entonces, aquí en el LFO ahora tengo este nuevo parámetro, que es Mode, ¿vale? Y tengo aquí un negativo y un positivo. El Mode lo que hace es que, dicho esto lo asemejo a la envolvente de clip, que tenemos una automatización y una modulación, ¿no? Entonces, aquí tenemos la modulación y si pincho, pues me aparece la automatización, ¿no? De esta forma yo creo que nos vamos a entender bastante bien. Entonces, lo que sí que con esta nueva función siempre hay que modular antes de automatizar, ¿vale? Quiero decir, por eso aparece primero en azul, ¿no? Entonces yo le diga Mode. ¿Qué quiero modular? Quiero modular esto aquí arriba, ¿no? Entonces le digo Map, Mode. Como podéis ver, ya me aparece aquí en azul, ¿vale? Que me está subiendo y bajando porque lo tengo en negativo y positivo. Lo tengo en un 26%. Si lo pongo 100%, sube hasta arriba del todo, baja hasta abajo del todo, ¿no? Si yo, pues aquí, esto es el Depth, ¿no? El rango, ¿no? Lo que yo quiero, la profundidad, ¿no? La profundidad, ¿no? Entonces haría esto, ¿no? Vale, pero ¿qué puedo hacer aquí? Puedo ponerlo solo positivo. Pincho y sería solo positivo. ¿Veis? Que solo sube desde el punto que yo ajuste, ¿no? La cantidad que yo quiera con el porcentaje. Vale. ¿Qué puedo hacer también? Pues ahora he modulado y si me voy aquí, pum, le doy al Mode y lo convierto en Remote, ¿no? Entonces ahora le doy al Map y pum, va. Vale. Entonces yo le puedo decir que acá está aquí la automatización y luego que la modulación llegue hasta arriba del todo. Por ejemplo, esto lo pongo a cero, un poquito, o abajo, ¿no? Si esto lo pongo hasta arriba, esto me haría otro movimiento, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que estuve probando? Y fijaros, esto lo voy a eliminar, lo voy a eliminar, ¿no? Entonces elimino la automatización y la modulación, ¿no? Me vuelvo aquí y tengo el LFO como viene por defecto. Entonces lo que he probado es esto, fijaros. Con el LFO1 y el LFO2 voy a modular el oscilador Position, ¿no? Entonces me vengo aquí al oscilador Position. Cuando tú pinchas en cualquier parámetro, pues lo puedes modular, ¿no? Entonces me vengo aquí al LFO1 y lo subo, ¿vale? Aquí he ajustado el oscilador Position para que empiece, fijaros, va subiendo, está haciendo esta rampa el LFO1, lo voy a hacer un poquito más despacio, ¿no? ¿Veis? Bien, va subiendo. Entonces ahora con el LFO2, ¿vale? Voy a hacer un poquito que haga un pequeño movimiento. Mientras que va subiendo. Y ahora viene el LFO externo, ¿no? Entonces le voy a dar al Map y le voy a modular esto, ¿no? Pum, y lo modulo. Le voy a poner Random. Le voy a poner Rápido. Un poquito menos de Depth. Entonces estoy haciendo la modulación de la rampa, que va subiendo poco a poco. Estoy haciendo la modulación del otro LFO, que va haciendo así, bu, 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 ¿no? Voy a apagar esto. Y ahora esta. Vale, y ahora podría modular, o sea, automatizar, dijéramos, ¿no? Que es lo que decía antes. Si yo pincho aquí, le digo Mode, lo cambio a Remote y lo mapeo aquí al mismo sitio, ¿vale? Pero, ¿qué pasa de esta forma? Pues que estaría utilizando la misma forma de onda. Está aquí, ¿no? Pero yo quiero utilizar otra, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso, entonces aquí esto es Remote, lo voy a desactivar. Y lo que voy a hacer es que voy a duplicar este LFO, comando D, y esto lo voy a poner en Remote. Y voy a cambiar la forma de onda y voy a poner esta, por ejemplo. Vamos a ver el Rate, ahí, el Depth va a tope. Vamos a escuchar. Y le va a mapear, claro. Aquí. Fijaos. Voy a desactivar y voy a desactivar. Aquí me estaría haciendo solo esta y esta, y se pone en gris. ¿Vale? La subida y esta. Y ahora activo esta. Y ahora activo esta. Bueno, esto es solo una posibilidad de las que tenemos. ¿Vale? Esto lo podemos hacer con el filtro, con la frecuencia del filtro, con la... Bueno, la podemos hacer con todo. ¿Vale? No solo del Web Table, sino de cualquier... Fijaos que también voy a bajar esto. También puedo modular desde un LFO. Puedo modular cualquier parámetro. Por eso, Ableton Live es modular. Porque yo puedo coger desde aquí y decirle, venga, va. Con este mismo LFO, abro y le digo Map. Que aquí tengo ya una modulación. ¿Veis? Le puedo decir Remote Map. Pumba. Bueno, este lo pondría medio a 100% que me suba, para que no me suba hasta... Para que no me pique, ¿no? Pero fijaos que... De todas formas, esto no aconsejo hacerlo, ¿vale? Porque luego cuando tengas que mezclar, lo suyo es meter un Utility aquí y hacerlo con un Utility, ¿vale? Esto era para que veáis que puedo utilizar. Incluso puedo, ya que estoy, puedo modular un Send, lo que me dé la gana, ¿vale? Así que esto está muy bien. Vale. Bueno, pues nada. Espero que os sirva de algo y que flipéis un poquito con el feo, ¿vale? Venga, un abrazo muy grande. Chao. Feliz aprendizaje. Feliz aprendizaje. Gracias por ver el video.